Tengo plantada una flor y el aire y la vento lea y hasta aquí llega el olor y hasta aquí llega el olor y en los montes de Navarra Baile donde mi bandera pregonando la bravura Baile donde mi bandera Por eso al oír la jota se enaldece España entera se enaldece España entera pregonando la bravura España no vibra vía ahora con tierra valiente no hay en todo el mundo entero patria mejor que la mía patria mejor que la mía ahora con tierra valiente